Hoy os traigo un vídeo en el que me apetecía hacer un maquillaje un poquito más dramático Sé que llegan las fiestas, que muchas de vosotras tenéis cenas, comidas de empresa Así que creo que este maquillaje es súper sencillo de hacer Podéis hacerlo con cualquier sombra marrón oscura que os guste Con un lápiz marrón que tengáis de ojos Y el resultado es este Es un ojo muy marcado He decidido utilizar un labial más suave, en un tono rosa con un subtono frío Que hace los dientes un poquito más blancos Y bueno, espero que os guste y si os interesa saber cómo he hecho el paso a paso Os dejo el vídeo ¡Un besazo! Bueno, normalmente cuando hago un ojo ahumado me gusta maquillar primero el ojo Y luego ya terminar con el rostro para no mancharlo Pero mientras me voy a aplicar el primer hidratante de Laura Mercier Me gusta muchísimo, lo llevo utilizando ya pues aproximadamente tres años Y no me canso de reponerlo cada vez que se me acaba porque realmente funciona Mantiene el maquillaje a la perfección durante muchísimas horas Y además impide que el maquillaje absorba todo el agua de la piel No queda un efecto graso ni muchísimo menos Pero funciona muy bien Perdonadme pero he tenido un problema con la grabación Lo único que he hecho ha sido marcarme la línea interna de agua de negro Antes de empezar el ahumado Y aplicarme en todo el párpado el corrector Pro Longwear de MAC En el tono de W20 para neutralizarlo porque lo tengo muy rojito Para el ahumado voy a utilizar el lápiz Kofi de MAC Que es un lápiz mate Que es una base cremosa muy buena para conseguir el efecto ahumado que buscamos Dependiendo del tipo de ojo que tengáis Tenéis que ir adecuando la forma a vuestro ojo Una vez que lo habéis maquillado con el lápiz Con una brochita de difuminar Esta es de Sigma la E25 Vais difuminando todo el corte con muchísima paciencia Hasta que quede perfecto Como veis va quedando cada vez un poquito más degradado Podemos sacar un poquito hacia afuera Y hacia arriba Con el mismo lápiz me marco la línea inferior de pestañas Una vez que tenemos nuestra base de ojos aplicada Voy a utilizar la paleta esta de Vice 2 de Urban Decay Que creo que no la he enseñado nunca en ningún tutorial Si queréis ver los colores más al detalle Hice una entrada hace aproximadamente un año Y voy a utilizar esta sombrita que se llama Ambos Que es un color marrón con destellos dorados Para ello voy a utilizar una brocha de aplicar sombras tipo 239 de MAC Estas de Hakuhodo Y lo vamos a aplicar a toquecitos Colocando siempre el pincel en vertical Desde el centro Por todo el párpado móvil Vamos a hacer lo mismo en la línea inferior de pestañas Y para eso voy a utilizar un pincelito De pelo más cortito Pro 62 de Burlesque Justo al ras de la sombra que hemos aplicado Vamos a difuminar también un poquito el corte Con mucho cuidado de no subir el brillo muy arriba Simplemente para Ir difuminando el color Con otro pincel limpito Voy a terminar de difuminar bien todo el corte Como veis difumino sin apretar el pincel Acariciando la piel En realidad no hay que hacer ninguna fuerza Para conseguir el mismo resultado en todo el ojo Con un pincel de pelito suelto de difuminar Este es el de Inglot 6SS Voy a aplicar esta sombra mate que se llama Rewind Es una sombra que es perfecta para integrar Todos los colores que vienen en la paleta Y la voy a aplicar Muy suavemente justo Donde termina La última sombra Volvemos a difuminar con una brochita limpia Esta es la E-Sweep De Bobbi Brown Voy a aplicar una sombra color vainilla mate Esta es la Avid De la paleta Justo en el borde Del hueso de la ceja Los mismos pasos que he hecho Voy a hacerlos en la línea inferior de pestañas Con el pincelito 4 de Nars Voy a coger la sombra marrón media mate Y voy a difuminar la sombrita que pusimos con brillo Como me he maquillado los ojos bastante Me apetecía utilizar una base de maquillaje que fuese ligera Así que voy a utilizar la Face & Body de MAC En el tono CO1 Voy a aplicarla con la brocha de maquillaje de la masca Voy a aplicarla con la mano Mientras se asienta voy retirando un poquito el exceso y la voy integrando en la piel. Y voy a darme una segunda capa de la base. Mientras se me asienta esta capa de maquillaje me voy a hacer las cejas que siempre es importante pero cuando nos hacemos un maquillaje tan marcado lo es muchísimo más. Estoy utilizando el Browee de Anastasia que me gusta un montón, es mi favorito. Se parece al Flint de MAC solo que yo creo que viene más cantidad de producto o por lo menos me dura bastante más. Como corrector voy a utilizar el Shiseido Natural Finish Cream Concealer en el tono 2B. Y para ello voy a utilizar la brocha de burlesque Pro 48. Lo hago con este tipo de brocha para... Aunque nos aproximemos un poquito a la zona que hemos difuminado no se note un corte muy grande como cuando utilizamos una brocha planita de corrector que podemos dejar mucha más marca. Voy a utilizar como polvos para sellar la base de maquillaje en polvo de Hourglass que se llama Oxygen. Es en el tono 01. La verdad es que este maquillaje es perfecto. No reseca mucho la piel para ser un polvo evidentemente. Me sirve como polvo de sellado e incluso me aporta un poquito más de cobertura. Este es el tono 01 y me lo voy a aplicar con la brocha Pro 43 de burlesque a toquecitos en toda la zona que quiero sellar. Y de paso... Dar un pelín más de cobertura. Una vez que tenga ya terminado el rostro voy a darle un poquito de calibre con los coloretes de Luminous Flash de Hourglass también en el tono Mood Exposed. Estoy utilizando la brocha de colorete de Bobbi Brown. Para los labios voy a utilizar de Bisa Logan el Ghost Pur en el número 141. Es un rosa bastante frío. Por último voy a terminar maquillándome las pestañas. Voy a utilizar la máscara de Clarence Intense Black en el tono 01. No. ¡Gracias! ¡Gracias!